Sí, le voy a ganar a Master San. Vas, vas, agarra el atajo, el atajo. Sí, 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 lo voy a hacer y con esto, killer a Master San. Ahí está. Liam, es tu cumpleaños y tus amiguitos están en la sala esperándote y jugando. Ya dejes de juego y baja ahora mismo a tu fiesta. Solamente le gano a Master San, mamá. Por favor. ¿Bajas de inmediato o me dejo de llamar Marisol? Por favor. Mamá, me echaste a perder el esfuerzo de un mes. ¿Por qué lo desconectaste? Porque vas a festejar tu cumpleaños con tus invitados ahora mismo. Pero mamá, me hiciste perder el juego que estaba a punto de ganar. No me importa. Y quita esa cara de enojado porque te castigo. Así que sonriendo y ya la de ya, nos vamos. Ahora, camina, tú también. Sí. Listo, que la fiesta comience. El festejado ya está aquí. Cría, Master San acaba de publicar que te ganó. ¿Es cierto que te ganó? Sí. ¿Y cómo te ganó si tú eres el mejor en los videojuegos? A culpa de mi mamá, ella me pegó el plasma y por eso perdí. Ay, hijo, es un simple juego. Quita esa cara, vamos a cantarte las mañanitas. A ver, chicos, hagan un medio círculo. Vamos a cantar las mañanitas. Ahora soportar que me canten las mañanitas y apagar las velitas. León, tú aquí al lado mío, frente al pastel. Sí. Así son las mamás. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y a los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, muy bien, despierta. Mira que hay amado. Ya, ya, voy a apagar las velitas. Ok. Listo. Espérate, espérate. Primero pide un deseo antes de apagarlas. Ándale, mi amor, pídelo. Que lo pida, que lo pida. Está bien, está bien, lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Listo. Ya, ya pedí el deseo. Ahora sí voy a apagar las velitas. A ver, chicos. Vamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Bravo! Y las fotos. Estuvo muy bien con la fiesta, bro, pero quien quería que viniera no vino. Eso quiere decir que no le gusta. Bueno, la fiesta todavía no termina. A lo mejor ahí sí llega. Mira quién viene ahí. ¡Wow! ¡Qué bonita es! Llegó tarde, pero al fin llegó. Jennifer, acá estoy. Lía. Creí que no ibas a venir. Y perderme tu cumpleaños, eso jamás. Te traje un regalo y sé que te va a gustar mucho. El que estés aquí es mi mejor regalo. Bueno, lo abro después, cuando esté solo en mi recámara. Ahora lo que quiero es bailar contigo. La música está súper. Vamos a bailar. Oye, Jennifer, me gustas un buen. Desde que entramos al colegio. Desde el primer momento que te vi. Eres tan hermosa. ¿Quieres? ¿Quieres ser mi novia? Te me estás declarando. ¡Qué emoción! ¿Entonces sí quieres ser mi novia? Me emociona que te me declares, pero todavía no quiero andar con nadie. Quiero conocer muchos chavos. Pero sí me gustas y mucho. Pero no pierdas las esperanzas. De todos los regalos, este es el único que me interesa. Sí, 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 sí. Es el nuevo juego que quería. El editado en Japón. Es perfecto para mí. Ay, no cabe duda que sí le gusto. Y mucho. Si me dio el regalo, perfecto. Ahorita te lo enseño. ¿De dónde sacaste ese juego? Jennifer me lo regaló de cumpleaños. ¿Nos regaló lo mismo? Sí, nos regaló lo mismo. Pero a ti te gustan los videojuegos. Sí. Sí me gustan. Y soy un buenazo en la red. ¿Y tú quién eres en la red? Yo soy Master Ball. ¿Tú eres el odioso de Master Ball? Sí, soy yo. Pues yo soy Master San y ayer te gané. No, no es cierto. Mi mamá desconectó la pantalla y eso no es ganar. Ay, ya, como haya sido. Te gané y yo soy el mejor. No eres el mejor, no eres nada. No eres nadie. Yo soy Master Ball y yo soy el mejor. Ay, yo soy el mejor y anoche te lo demostré. Claro que no. Ya, 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 por favor, dejen de discutir. Voy a comenzar la clase. ¿Por qué me regalaste el mismo juego que a John en su cumpleaños? Porque me gustan los dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta el güero desabrido a este? Ay, estás enojado porque te gané anoche en el juego. Y si te descuidas, también ando ganando a Jennifer. Tú no me ganaste nada. Y si te crees mejor que yo en los juegos, pues te reto. Acepto el reto. Que un campeón nunca tiene miedo y siempre acepta los retos. Tú no eres ningún campeón. Vamos ahora mismo a la azotea para un encuentro de juegos de celulares. Hay que reírnos, vamos a clases. Me valen las clases. Lo único que quiero es demostrarle hasta a Vlador quién de los dos es mejor. ¿O me tienes miedo? No, ninguno. Si quieres, vamos. Vamos. Sí, te voy ganando. Sí. Acuérdate, el atajo, el atajo. Sí, eso crees. Ahí te va mi combinación secreta. Corre, corre, corre. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Sí, 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 sí gané. Sí, estoy el mejor. Vengan esos cinco con el mejor. Sí, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. No puedo creerlo. ¿Qué está haciendo en la azotea? Se me bajan inmediatamente, pero ya. Cuidado, bro. Te voy a ganar, Roller Killer. Te voy a ganar. Liam, hijo. Hola, pa. Ahorita te atiendo. Es que estoy a punto de ganarle a Roller Killer. A ver, dejas de jugar cuando te hable y me pones atención. ¿Y qué pasa, pa? O sea, ¿qué plan contigo? No me digas que mi mamá ya te calentó la cabeza con tus cosas. Te expulsaron tres días. Mejor dime qué está pasando contigo. Y no me calentó la cabeza. No pasa nada, soy chavo. Y me pasan las cosas que a todos los chavos le pasan. Mija, no exageres y mejor llévame al centro comercial para que me compres mi nuevo celular. Estás castigado. Y si quieres un celular nuevo, te lo vas a tener que comprar con el sudor de tu frente. Estos tres días que te expulsaron del colegio, te vas a poner a trabajar. Ay, sí, ajá, papá. O sea, ¿trabajar yo? Qué buena onda, pa. Venga, venga esos cinco porque me hiciste reír. No, 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 no. Si no es ninguna broma. A partir de mañana te vas a ir a trabajar a mi fábrica. O sea, ¿estás hablando en serio? No, no es justo, papá. Yo nunca he trabajado. Please, papá, por favor. No, ponme otro castigo menos ese, ¿sí? Please, 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 please. ¿Y es neta que me vas a dejar aquí? Todavía tienes tiempo de arrepentirte y cambiarme el castigo. Papá. No tengo nada de qué arrepentirme. Dígame, patrón. Agustín, mira, él es mi hijo Liam y por tres días se va a quedar a trabajar. Necesito que le pongas labores inmediatamente. Por supuesto, patrón, le voy a dar tareas leves. No, no, no. Quiero que lo pongas a trabajar fuerte. Olvídate de que es mi hijo y trátalo sin compasión alguna. Sí, patrón, acompáñame, Liam. Ya, ya, como broma ya fue. Sí, ya aprendí mi lección, sí. Por favor. Please, please. Levanten. Gracias. Gracias.